Estamos ya retomando estas jornadas académicas y en este momento sabemos que ya se encuentra conectada a nuestra siguiente conferencista. Vamos a estar dando ya el paso en poco y nombrándola también como co-anfitriona. Antes de ello comentarles que al final de esta charla vamos a estar precisamente realizando el sorteo. Nuestras dos camisetas, el primer sorteo lo vamos a hacer entre las personas que han cancelado precisamente de su certificación de aprobación por Ecuador y para quienes están presentes y estuvieron participando el día de ayer y el día de hoy también en nuestras conferencias. Desde el día de ayer les habíamos solicitado que nos puedan dejar una recomendación en nuestra página oficial de capacitaciones en biotecnología. Van a poder encontrar, estamos también en vivo en nuestra página oficial. Nos pueden dejar una recomendación por favor en la página y también está posteado un arte precisamente sobre nuestros próximos eventos, uno de ellos, un evento de especialidad en Cáñamo, así que les invitamos a que también puedan dejarnos su like, compartir y estaremos realizando el sorteo respectivo al finalizar la siguiente conferencia. Sabemos que ya se encuentra en sala la química Fernanda Romero con quien vamos a estar hablando en la siguiente conferencia y queremos pues darle la más cordial bienvenida a la plataforma de Levens Capacitaciones en nombre de Centro Universitario Azteca y de Bionatec, nuestra marca exclusiva de capacitaciones en biotecnología y nanotecnología y de cada una de nuestras asociaciones que también están formando parte de estas jornadas académicas, pues queremos recibir de una manera muy especial a nuestra siguiente expositora, la química Fernanda Romero. Vamos en este momento a nombrarla como coanfitriona para que nos pueda habilitar su audio y su video en poco después de precisamente dar lectura a su perfil y presentamos a nuestra siguiente conferencista, la química Fernanda Romero, graduada convención Kuhnlaut de química en la universidad Yachaytech, estudiante de posgrado en el programa interdisciplinar Master Program in Polymer Science, impartido por cuatro universidades en Alemania, ayudante en el grupo de propiedades técnicas de materiales poliméricos en una de las empresas más reconocidas en Berlín, en Alemania, fue pasante de verano en el grupo de materiales moleculares orgánicos en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Además de ello, es coautora de un artículo científico recientemente publicada en el área de hidrogeles con aplicaciones biomédicas. Para nosotros es un gusto poder presentar a la química Fernanda Romero. En este momento ya hemos habilitado para que pueda tranquilamente compartir su presentación. Está habilitado también para que nos pueda dar directamente paso con su micrófono. Bienvenida, estimada Fernanda, a esta su plataforma de conferencias para todas las personas quienes también conforman y a Chaitech que nos han permitido poder tener un contacto con tan prestigiosa conferencista. Les agradecemos a todos ellos, especialmente también a Cristina Rubio, parte de la Asociación de Estudiantes de Química de Yachaitech, que nos ha permitido que hoy podamos compartir con usted, estimada Fernanda. Bienvenida y un gusto le podemos escuchar. Dejamos de compartir pantalla. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartir pantalla en mi amistad, si se ve completamente bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, le podemos ver y escuchar perfectamente, estimada Fernanda. Un gusto compartir con usted y visualizamos perfectamente todo. Ya. Mucho gusto, de igual manera. Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho por la invitación a este seminario. Yo ahorita les voy a hablar un poco acerca de la reciente publicación que, bueno, está basada en estos hidrogeles que son biocompatibles, tienen respuesta a la respuesta al estímulo de la temperatura y, bueno, pues están diseñados para desarrollar un sistema de liberación controlada de fármacos. Este trabajo lo realicé en conjunto con mis colegas y estimados profesores, Antonio Díaz y Gema González, con trabajo en conjunto que realicé durante mi trabajo de tesis en la Universidad de Yachay Tech, con la que me gradué. Entonces, bueno, empezando un poquito con esta presentación, espero que les sea de su gran agrado. Igual, si tienen alguna pregunta, al final me lo pueden decir. Y igual, aquí abajo les pongo mi correo, si en algún caso necesitan alguna aclaración adicional, alguna pregunta, etcétera. Bueno, ¿cómo me gustaría organizar esta charla? Empezando, pues bueno, porque los hidrogeles, algunas definiciones, hablando de geles poliméricos, hidrogeles, me gustaría enfatizar en el objetivo principal y los objetivos específicos que establecimos para el desarrollo de este trabajo y continuar con la información básica, el background information de este trabajo, de cómo se desarrolló este trabajo. Explicaré un poquito acerca del procedimiento experimental que llevamos a cabo para obtener los resultados y, bueno, discutir un poquito de los resultados que hemos obtenido, el granito de arena que estamos contribuyendo con esta con esta investigación. Y finalmente, pues daré las conclusiones de este trabajo y algunas recomendaciones que también serían importantes considerar en el caso de que, bueno, pues se continúe con este trabajo. Entonces, bueno, empezando con la introducción. Primero, definir qué es un hidrogel. O sea, tenemos una idea de qué son los polímeros, son cadenas largas constituidas por monómeros, pero los hidrogeles son un tipo especial de polímeros, que básicamente, o sea, hay muchas definiciones de hidrogeles, pero la más común, la más vista en los libros es que es una, los hidrogeles es una forma entrecruzada, una forma que fue, una forma de polímeros entrecruzados, formando una red tridimensional que pueden estar, bueno, constituidos por materiales sintéticos, los podemos sintetizar, monómeros sintetizados químicamente, pero también los podemos obtener con estructuras poliméricas naturales, como por ejemplo el quitosano, podemos incluir aquí quitosano. Estos hidrogeles tienen la propiedad de que son muy flexibles, ya que pueden contener en su interior una gran cantidad de agua. Entonces, básicamente, esta es la definición, o sea, polímeros, red tridimensional y podemos tener agua en su interior, o sea, interactuando con este polímero. Entonces, bueno, enfatizando un poco más en estas tres características, voy a empezar con, bueno, son polímeros hidrofílicos, ¿no? Pueden interactuar con agua y esto es gracias a que en estas redes tridimensionales nosotros nos podemos encontrar con grupos funcionales, como por ejemplo los hidroxilos, carboxilos, este groups, amide groups, como podemos observar aquí, estos son algunos monómeros comunes usados para la formación de hidrogeles. Acerca de la estructura tridimensional, esta red de 3D que forman estos hidrogeles, esto se da gracias a que nosotros tenemos en la estructura química de los hidrogeles cross-links, entrecruzamientos. Y hay muchos tipos de cross-links que podemos obtener en una estructura química y, por ejemplo, uno de ellos es, podemos tener entrecruzamientos químicos, ¿no? Tenemos un monómero, estamos sintetizando nuestro polímero y añadimos un agente entrecruzante y, pues, químicamente juntamos estas cadenas, ¿no? Pero también nosotros podemos tener, pues, entrecruzamientos físicos, que como podemos observar aquí en las imágenes, pueden ser por physical domain junctions, también por interacciones de puentes de hidrógeno, también podemos obtener cross-linkers por interacciones hidrofóbicas, a ver, voy a poner el nacer, ya, y también por formación de iones, entonces, bueno, las estructuras polémicas pueden interactuar entre ellas. La tercera característica de los hidrogeles importante es que pueden absorber grandes cantidades de agua. ¿Qué significa esto? Que tienen esta propiedad de hincharse, o sea, las estructuras poliméricas pueden interactuar con agua, es decir, que podemos tener una solución, el polímero en solución. Y una, como que un remarque, una característica importante de este hinchamiento, es que nosotros podemos controlarlo de una manera reversible, si nosotros tenemos cambios en las condiciones externas de esta solución, entonces, bueno, hay diferentes tipos de cambios que podemos generar en una solución, como por ejemplo, pueden ser de tipo físico, pueden ser de tipo químico también. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando un poco el esquema de cómo sería cuando nosotros estamos, pues, bueno, con un hidrogel que no está hinchado y luego, pues, queremos cambiarlo, queremos modificarlo y queremos realizar este hinchamiento. Estos son los estímulos que se pueden estudiar, nosotros podemos cambiar la temperatura, el solvente, el pH, el analito, la ionic strength, también podemos aplicar luz, un campo eléctrico o magnético y podemos generar este cambio, ¿no? Reversiblemente. Esto es importante porque, como nosotros queramos diseñar el sistema, podemos decir, bueno, pues ahora lo necesito de manera hinchada, ahora no, cuándo me conviene, etcétera. O sea, podemos controlarlo. Otras propiedades de los hidrogeles importantes que nos llevan luego a la aplicación biomédica es que, bueno, hemos hablado de la estabilidad de hinchamiento, hemos hablado de hidrofilicidad, hemos hablado de redes tridimensionales, pero también todo esto involucra tener flexibilidad en los polímeros, involucra tener cierta porosidad, ya que estamos creando estas redes tridimensionales, podemos tener poros en medio de estos polímeros, y tenemos una estructura bastante flexible, bastante soft. Bueno, acerca ya de propiedades que tienen que ver con la biomedicina, ¿no? Con aplicar esto para biomedical purposes, tenemos que algunos hidrogeles muestran propiedades de biodegradabilidad, también biocompatibilidad, y también se han observado algunos hidrogeles que pueden mimetizar tejidos, pues bueno, tejidos del cuerpo humano, y esto es bastante interesante porque si podemos mimetizar estos tejidos, pues significa que los podemos, o sea, estamos teniendo la habilidad de poderlos incorporar en nuestro cuerpo sin que sean rechazados. Y bueno, como les mencioné, esta respuesta a diferentes estímulos. Todas estas propiedades interesantes, algunos hidrogeles tienen algunas más propiedades, otros hidrogeles tienen menos propiedades, pero todos en general, todas estas propiedades nos llevan a pensar en aplicar estos hidrogeles, sobre todo en dos campos bastante estudiados por el momento, que son la liberación de fármacos, y pues el diseño de tejidos para tissue engineering, no sabría cómo traducirlo. Entonces, bueno, ahora hablando un poquito más de qué son los sistemas de liberación controlada, nosotros podemos tener estos polímeros, estos geles, y aplicarlos, queremos aplicarlos en la medicina, en la farmacología, para obtener así un sistema de liberación de fármacos. Como podemos observar aquí en este esquemita, es que normalmente tenemos varias formas de administrar un fármaco en nuestro cuerpo, ya sea sistemáticamente, sea de manera local o sea de manera oral. Unos tienen unas ventajas, otros tienen otras desventajas, pero en general, si nosotros nos enfocamos en esta manera de administración, que es vía oral, nosotros lo que primordialmente pensamos es que tenemos una absorción rápida en el cuerpo del fármaco. Por ejemplo, el paracetamol, cuando tomamos paracetamol, nos lo incorporamos en el cuerpo y se da, la absorción es rápida, es instantánea. Entonces, esto nos lleva a tener que usar varias dosis de este fármaco. Sin embargo, nosotros podemos diseñar estos geles poliméricos para obtener algunas ventajas extra en esta administración oral de fármacos. Es decir, nosotros podemos diseñar unos transportadores, carriers, de moléculas activas, ya sean fármacos, pueden ser otras moléculas también, pues para estos tratamientos médicos. De esta manera, nosotros estamos buscando reducir la dosis, no estar tomando un fármaco cada ocho horas y así. También buscamos, por ejemplo, reducir efectos contraproducentes, como por ejemplo, no sé, en la terapia del cáncer, nosotros sabemos que hay ciertos fármacos que son muy invasivos de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, con este tipo de, a lo mejor, diseñar geles poliméricos podemos reducir un poco estos efectos adversos. Y también, bueno, incrementar la biocompatilidad entre la droga y entre el fármaco y nuestro cuerpo. ¿No? Entonces, esto nos lleva a pensar en el diseño de sistema de liberación de fármacos, pero de una manera controlada. Para este estudio, nosotros usamos este fármaco que se llama colchicina, que es básicamente la primera opción para tratar la enfermedad de la gota. ¿No? Es una, sí, se usa para terapias controladas específicas y situaciones profilácticas. La gota en sí está definida como la acumulación de monosodium urate cristals en las articulaciones y también en los tejidos de alrededor. ¿No? Pero qué pasa con este fármaco es que pues tenemos el problema de que es tóxico y que tiene un bajo índice terapéutico para nosotros los humanos. Es decir, que si nosotros tomamos muy bajas cantidades de este fármaco, pues no tenemos el efecto que deberíamos tener, pero si nosotros tenemos en exceso, una concentración en exceso en nuestro cuerpo de este fármaco, lo que podría pasar es que pudiésemos obtener una grave intoxicación. Por lo tanto, sería interesante pensar en una liberación controlada de este fármaco, es decir, o sea, tener noción de cuánta cantidad estamos liberando y en qué momento, o sea, dadas qué condiciones. Entonces, bueno, esto nos lleva a los objetivos principales de este trabajo, que es básicamente analizar un perfil de liberación de este fármaco, la colchicina, que básicamente va a estar encapsulada en hidrogeles que están basados en este polímero entrecruzado entre vinilca prolactama y el crosslinker agent, es el PGDA, el polietilenglicol diacrylate. Entre los objetivos específicos de este trabajo, pues bueno, llevar a cabo la síntesis de estos hidrogeles, tenemos un control sin crosslinker, y luego vamos a tener tres diferentes hidrogeles con diferentes concentraciones de crosslink, caracterizarlos por sólidos totales, vamos a determinar el punto nube, el cloud point, también hicimos estudios de DLS, Dynamic Like Scattering, y caracterización por infrarro. Evaluamos la respuesta a este estímulo de la temperatura, y cuantificamos cuánto se cargó y cuánto fármaco se liberó por el método de HPLC, sin método analítico de HPLC. También comparamos la influencia del crosslinker, o sea, cómo afecta la cantidad de crosslinker añadida en los polímeros en cuanto a la liberación del fármaco, y finalmente, bueno, comparamos los perfiles de liberación con lo que se esperaría en la literatura. Entonces, bueno, acerca un poquito del background information detrás de este estudio, les mencioné que tenemos aquí el swelling behavior, el cual se basa, pues bueno, podemos absorber grandes cantidades de agua en nuestro polímero, y eso hace que se hinche. Nuestro estímulo de interés fue la temperatura, en el cual, bueno, tenemos dos tipos de hidrogeles, en este caso, que son termoresponsibles. Estos son el UCST o LCST hydrogels, y esto significa, bueno, upper critical solution temperature or lower critical solution temperature. Voy a explicar un poquito de qué, en qué se basan estos dos sistemas, y cabe recalcar que nuestros hidrogeles son de este tipo, del LCST hydrogels. Comentando un poquito acerca de cómo funcionan estos dos sistemas, aquí en la izquierda tenemos el diagrama del UCST hydrogels, en el cual básicamente es lo que observamos normalmente cuando tenemos una solución, ¿no? Tenemos una solución, un precipitado, y normalmente cuando nosotros está en alguna fracción molar, cuando nosotros incrementamos la temperatura, lo que hacemos es disolver el sistema, ¿no? Pasamos de dos fases, de tener un sistema de precipitado, calentamos, y tenemos un sistema donde tenemos una sola fase, el polímero, la molécula, está disuelta. Y bueno, el punto donde ocurre este cambio de fase es, justo la temperatura en la cual ocurre este cambio de fase se determina, se llama UCST value. Sin embargo, en este tipo de hidrogeles se puede dar el caso de que ocurre lo contrario. Es decir, nosotros tenemos un polímero que está completamente disuelto, es decir, tenemos una fase, el polímero está interactuando con el agua, está disuelto, y al incrementar la temperatura, nosotros vamos a obtener dos fases separadas. Es decir, el polímero va a precipitar, va a colapsar y va a formar partículas y vamos a tener dos fases separadas. Entonces, básicamente, la temperatura a la cual ocurre este cambio de fases se llama el UCST value. Y bueno, algo interesante es que desde que se viene estudiando este tipo de polímeros, pues se los ha definido como este tipo de hidrogeles que son inteligentes. Entonces, bueno, esto se ve bastante en este campo de que, bueno, intelligent hidrogels, el design de intelligent hidrogels. Viendo un poquito más de cómo sería esta transición de fases, si nosotros incorporamos un fármaco, básicamente lo que podemos observar es esto. Al inicio tenemos una fase, como había mencionado antes, el polímero está disuelto en agua, está completamente interactuando con agua, está también interactuando con el fármaco, como podemos observar aquí en el esquema, y esto es por debajo del UCST value. Sin embargo, si nosotros estamos incrementando la temperatura, pasamos por encima del UCST value, nosotros podemos observar en el sistema que hay un cambio de fase, o sea, tenemos dos fases en el sistema, pero también observamos primero que el hidrogel está colapsando, está precipitando, y también que, o sea, ya no hay más interacción entre el polímero y el fármaco, entonces podemos aprovechar esto para diseñar esta liberación del fármaco. Por encima del UCST value. Entonces, bueno, los hidrogeles, las estructuras químicas que normalmente han sido estudiadas para este tipo de sistemas, tienen esta estructura química, el poli-N-histropropil acrylamide, y básicamente lo que es interesante aquí es que tiene un UCST value a cerca de 32 grados. Es interesante porque está cerca de la temperatura fisiológica de nuestro cuerpo, pero tenemos un problema con este tipo de polímeros, el penipam, que básicamente hay estudios que se han demostrado que este tipo de estructura muestra citotoxicidad celular a una temperatura de 37 grados, es decir, o sea, tenemos un problema. Por esta razón se ha diseñado, se ha pensado en quizá la sustitución de este polímero por otro hidrogel que sea biocompatible, que no muestre esta citotoxicidad. Y ahí es donde entra nuestro vinilcaprolactama basic hydrogels, que básicamente, bueno, tenemos esta estructura química de aquí que les estoy mostrando. Entonces, bueno, hay un estudio donde se demuestra que el PVCL, poliminilcaprolactama, muestra este cambio de estructura, pues bueno, está interactuando con agua, en este caso agua deuterada, porque estaban caracterizando con infrarrojos y no mi coco. Y bueno, pues luego después de calentar el polímero, observaban que el polímero tendía a interactuar entre las cadenas formando como un tipo de esponja, donde se observaba un cor hidrofóbico y pues bueno, la superficie, en la superficie se encontraba el agua. Entonces, bueno, se observaba este cambio de fase, ¿no? Y bueno, datos importantes es que este cambio de fase, este cambio de estructura, se da también a 32 grados centígrados, por lo cual, o sea, es bastante interesante que podamos ver la posibilidad de que podamos sustituir este hidrogel, o sea, el hidrogel del penipam con este nuevo PVCL. Entonces, bueno, hay otros estudios también que han demostrado que este hidrogel es biocompatible, no hay citotoxicidad celular. Entonces, bueno, en general, el scope de esta investigación fue, pues bueno, diseñar nanogeles, y estamos hablando de nanogeles porque luego van a observar en los resultados el tamaño de partícula de estos hidrogeles que tienen esta respuesta a estímulos, en específico la temperatura, y que bueno, han ganado esta importancia en la nanomedicina. Y bueno, puede ser interesante, pues para liberar fármacos que tienen este Low Therapeutic Index. Entonces, bueno, básicamente esto se basa en la síntesis de hidrogeles que están basados en vinil caprolactama y usando este Crosslinker, que también es biocompatible y que también contribuye a esta respuesta de temperatura, que es el polietilenglicol diacril. Entonces, bueno, un poquito acerca del procedimiento experimental, primero acerca de la síntesis. Nosotros sintetizamos cuatro hidrogeles, como les mencioné, uno es el control, o sea, sin ninguna cantidad de entrecruzante, y luego pues variando la cantidad de entrecruzante a 2, 4 y 8 porcentaje en peso. Y pues bueno, esto ocurrió vía emulsión, polimerización por emulsión, utilizando SDS como emulsificante, sodio en bicarbonate como estabilizante, y este amonium persulfate, persulfato de amonio, como iniciador. En la fase es agua, ¿no? Y bueno, aquí les muestro un poquito la estructura química de lo que sería el polimero entrecruzado. Y observamos el entrecruzamiento y la cadena del vinil caprolactama. Acerca de la caracterización, primero lo caracterizamos con infrarrojo, de tal manera que bueno, podamos obtener información acerca de la estructura química de nuestros hidrogeles. También determinamos el cloud point o punto nube, que básicamente es lo mismo que decir el LCST value, el lower critical solution temperature. Y esto lo determinamos por espectrofotometría de VBC. Entonces bueno, monitoreamos la transmitancia del sistema, enfriándolo, enfriando los hidrogeles desde 40 grados hasta la temperatura ambiente, a una wavelength de 650 nanómetros. Determinamos el tamaño de partícula por dynamic light scattering a dos temperaturas críticas, ¿no? O sea, tenemos el hidrogel que está a temperatura ambiente que está totalmente disuelto, allí analizamos el tamaño de partícula y luego cuando incrementamos la temperatura, analizamos este tamaño de partícula en la temperatura que esté por encima de este lower critical solution temperature. Bueno, podemos obtener así el diámetro hidrodinámico promedio de las partículas. Acerca del método analítico de nuestro trabajo, nosotros usamos el HPLC para cuantificar cuántos fármacos encapsulamos y también para cuantificar cuántos fármacos liberamos. Entonces bueno, para esto realizamos dos curvas de calibración, como pueden observar aquí en esta imagen, en estas figuras, en la cual bueno, pues para encapsular el fármaco usamos una curva de calibración con un rango un poquito más amplio y para caracterizar la liberación del fármaco reducimos un poco el rango de concentración del fármaco para obtener resultados más significativos. acerca de cómo se realizó el encapsulamiento del fármaco. Este, bueno, les había mencionado que usamos la colchicina como fármaco modelo. Entonces bueno, para iniciar nosotros tenemos nuestro hidrogel, que fue previamente sintetizado por vía polimerización por emulsión y lo secamos. Una vez obtenido el hidrogel seco, nosotros añadimos una solución de cinco mililitros del fármaco de una concentración establecida. Entonces, bueno, después de sonicarlo y dejarlo reposar por al menos dos días, pusimos este, este, esta mezcla en una membrana de diálisis. Entonces, bueno, realizamos el proceso de diálisis para purificar el sistema y también para, pues bueno, quitarnos de encima la, la, el fármaco que no se ha encapsulado. Entonces, de esta manera, en el HPLC, usando el método analítico que mencioné anteriormente, cuantificamos el cuánto fármaco no ha sido encapsulado. Entonces, analizamos el, el, como quien dice, el dialisado. Entonces, bueno, con eso pudimos obtener cuánto fármaco se cargó y también la eficiencia de encapsulación de, de este fármaco. Acerca de los estudios de liberación de fármaco, cómo se realizó este, esta parte experimental, es, bueno, tenemos la misma membrana con, con, ya con el, con el fármaco encapsulado en los hidrogeles. Aquí estamos, todo esto es a temperatura ambiente, no estamos aplicando nada de temperatura. Entonces, tenemos aquí el, nuestro sistema de membranas de diálisis con agua totalmente deionizada, ¿no? Entonces, bueno, a este sistema le incrementamos la temperatura por encima del LCST value, aproximadamente a 40 grados centígrados, y pues, como sabemos, a esta temperatura por encima del lower critical solution temperature, vamos a obtener esta liberación del fármaco. Por lo tanto, a tiempos establecidos, nosotros fuimos recolectando diálisados, es decir, o sea, estamos recolectando el, el diálisado que contiene la liberación controlada, y ese diálisado lo cuantificamos con el método, nuestro método analítico del HPLC, con la curva de calibración que les mostré anteriormente. Y bueno, pues esto lo, lo repetimos las veces que fueron necesarias, o sea, tiempos establecidos hasta que obtenemos, pues, nuestro, nuestro perfil de liberación. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de, de los resultados y la discusión de, de, de lo que obtuvimos en este trabajo. Para empezar, bueno, obtuvimos cuatro, cuatro hidrogeles, como les había mencionado, uno sin, sin cantidad de crosslinker, para ver también cómo, cómo funciona este polímero, este hidrogel, sin, sin ninguna cantidad de crosslinker. Y luego tenemos tres hidrogeles con diferentes cantidades de crosslinker. Hicimos el estudio de infrarrojo, aquí podemos ver, este, los espectros, en el cual hay, este, bueno, podemos, hicimos la determinación de, de, de los picos asociados a las, a los diferentes grupos funcionales de nuestros polímeros. Y hay dos, hay, sí, dos picos específicos que son de nuestro interés, que nos van a ayudar a caracterizar el polímero de tal manera que podamos definir si hay estructura entrecruzada químicamente. Que básicamente, lo que estamos observando es este cuadrado rojo que tenemos aquí. Entonces, básicamente, lo que sucede en este cuadrado rojo, bueno, aquí tenemos el espectro del entrecruzante y tenemos el espectro del, de nuestros hidrogeles, ¿no? Sin, sin cantidad de, de crosslink y con 2, 4 y 8 por, eh, porcentaje de, de crosslinker. Y lo que podemos observar aquí, lo, sí, aquí lo detallo un poco más grande, es el, este en específico, este stretching del carbonil. Entonces, bueno, al inicio, si nosotros tenemos el, el, solo el crosslinker, ¿no? Estamos en esta imagen de aquí, aumentada. Si nosotros tenemos solo la, el, el espectro del crosslinker, podemos observar que hay un, el stretching del carbonilo se muestra a 1719, el pico se muestra de 1719. Eh, pero, eh, ah, y esto se da, eh, por el stretching del carbonilo del éster, ¿no? Que, según la literatura, lo podemos encontrar en este rango de aquí, de 1750 a 1735. Y, este, esto se da porque en este crosslinker tenemos, eh, conjugación en, en, en la estructura química. Es decir, que nosotros tenemos el, 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 el pico a frecuencias más bajas, dada esta conjugación, ¿no? Más bajas de las esperadas. Tenemos 1719 y el rango esperado es este. Entonces, lo que nosotros esperaríamos al incorporar nuestro crosslinker en nuestros hidrogeles, es que si nosotros los entrecruzamos, ya no tenemos conjugación, entonces vamos a tener nuestro pico a la eh, frecuencia que se espera en la literatura, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre. Tenemos aquí el, el, el espectro de nuestros hidrogeles y el pico del ester, eh, stretching, el carbonilo del ester, eh, se muestra a 1729. Y, eh, básicamente, esto es, eh, concuerda con, con, con esta, este entrecruzamiento químico de nuestro, de nuestro, eh, vinica prolactama con el, con el entrecruzante. Eh, sí, de esta manera podemos, eh, demostrar que hay un entrecruzamiento químico y también podemos, bueno, el, sí, que hay, por lo tanto, hay ausencia de, eh, conjugación, ¿no? Nuestros hidrogeles. Acerca de los estudios de respuesta a la temperatura, eh, aquí podemos observar la gráfica que obtuvimos después de, eh, al observar la transmitancia en, en función de la temperatura. Empezamos con, eh, temperaturas, eh, altas por encima del, el CST Valium y podemos observar estos perfiles, ¿no? Eh, la primera observación es que pasamos de sistemas totalmente, eh, transparentes, bueno, en cuanto añadimos, eh, crosslinker tenemos un poco más de turbidez, pero siguen siendo transparentes en comparación a cuando los, eh, cuando los calentamos. Y, perdón, aquí están las temperaturas altas y aquí están las temperaturas bajas. Entonces, básicamente, el estudio fue de aquí, eh, para acá, de temperaturas altas hacia las más bajas. Entonces, podemos observar aquí que tenemos, eh, totalmente transparentes, eh, pero cuando incrementamos la temperatura, eh, por encima del lower critical solution temperature, eh, tenemos estos sistemas de polímeros totalmente turbios. Y bueno, en este perfil nosotros determinamos el CST Value, eh, en esta, en esta zona, hay varias maneras, en realidad, basado en la temperatura, hay varias maneras de determinar este CST Value, eh, en función de la transmitancia. Algunos investigadores lo determinan en el punto medio de, de la curva sigmoidal, eh, pero algunos investigadores también lo determinan como que es el punto base de esta, de la base de la, de la función. Observamos que para todos los hidrogeles, incluyendo el que no tiene crosslinker y los, el que tiene crosslinker, tenemos un, el CST Value de 32, aproximadamente 32.5 grados centígrados. Entonces, bueno, como primer resultado podemos decir que el, el CST Value no está muy, no tiene mucho impacto en la concentración de crosslinker. Tenemos valores bastante, bastante, bastante parecidos. Eh, eh, lo que mencioné hace un momento, que las soluciones pasan de estar transparentes por debajo del LCST Value, y cuando, en en función que vamos calentando los hidrogeles, tenemos, eh, eh, soluciones turbias. Y bueno, eh, adicionalmente podemos observar que para, eh, el crosslinker, el hidrogel sin crosslinker y el hidrogel con la menor cantidad de crosslinker, muestran una transición abrupta en la, en la, en este, en este perfil, ¿no? Mientras tanto, que bueno, tenemos un, una transición, eh, más, eh, eh, ¿cómo lo que es el hidrogel? Mientras tanto, que no es el Eh, ya, ahora hablando un poquito de los estudios del tamaño de partícula de nuestros hidrogeles, eh, de nuestros nanogeles, aquí podemos observar los, los, los tamaños, porque aparte de ser hidrogeles, también se los, se los puede considerar nanogeles. Básicamente, tenemos otra vez aquí el, el diagrama, eh, ilustrando lo que sucede en, en nuestro sistema, y los valores de, eh, de particle size, del tamaño de partícula. Entonces, básicamente, lo que ocurre aquí es, tenemos varios hidrogeles, ¿no? Eh, estamos en esta transición de fase que ocurre al lower critical solution temperature. Entonces, primero nos vamos a fijar en, eh, qué es lo que ocurre por debajo del lower critical solution temperature. Entonces, aquí, eh, tenemos el swollen state, un estado hinchado de las partículas, la, las partículas de los polímeros están interactuando con agua, están en forma disuelta. Entonces, por debajo del LCST tenemos valores de particle size, de tamaño de partícula, que van, como podemos ver, es, van, eh, incrementando, según vamos incrementando también, el, 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 la cantidad de crosslink. Podemos observar esta tendencia, pasamos de 31 nanómetros, 142, eh, 361, y aquí podemos observar que, bueno, pues, este, eh, hidrogel nos dio una, eh, nos dio fuera de la tendencia esperada, que puede ser debido, pues, bueno, a la manera en la que se sintetizó, este, si tenemos mayores, eh, agregación del, del, del hidrogel en, en la síntesis, eh, entre algunas otras razones. Pero en general la tendencia es, vamos incrementando el tamaño de partícula a medida que vamos aumentando la cantidad de crosslinker en nuestro, eh, nuestro hidrogel. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente en nuestro sistema cuando está hinchado? Es que, pues, el, el hidrogel prefiere interactuar con el agua por medio de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, aquí mencionamos que los puentes de hidrógeno gobiernan aquí la solución, eh, por lo tanto gobiernan esta conformación del polímero. Luego ocurre el, la transición de fase a esta temperatura específica, lower critical solution temperature. Entonces, para cada hidrogel específicamente podemos observar que hay un decrecimiento en el tamaño de partícula. Pasamos de, por ejemplo, sin, sin crosslinker pasamos de 31 nanómetros a 16, eh, etcétera. Entonces, hay un, eh, el min particle size, eh, decrece en cuanto hacemos esta, esta transición de fase. Y, eh, lo que sucede al estado final, al estado colapsado de estos hidrogeles es que tenemos, pues, bueno, una, eh, un tamaño de partícula final mucho más pequeño al inicial. Esto quiere decir que, bueno, estamos hablando de nano, nano geles. Y observamos también una tendencia en cuanto añadimos los crosslinkers, que básicamente se puede observar que pasamos de, sin tener crosslinker, tenemos un tamaño de partícula y en cuanto vamos incrementando el, el, el porcentaje de crosslinker, vemos que este, el tamaño de partícula decrece. Y, bueno, acerca de qué es lo que sucede en, en este, en este estado colapsado, es que aquí los hidrogeles prefieren tener una interacción hidrofóbica entre las cadenas de los hidrogeles. Es decir, o sea, entre polimer, polimer chains, este, prefieren interactuar entre ellos antes que estar interactuando con el agua. Entonces, por lo tanto, hay un, eh, colapso, sí, el hidrogel colapsa y precipita. Eh, sí. Bueno, ahora, acerca de los resultados de nuestro, de nuestra liberación del fármaco, aquí tenemos el, el drug release profile, y aquí podemos observar, eh, varios, varios, varios aspectos. El primero es que, bueno, tenemos una cantidad mayoritaria de liberación del fármaco, inicialmente, acerca de las tres primeras horas. Luego, pues, bueno, el fármaco fue liberado, eh, más, eh, en, en, en pequeñas cantidades, si observamos el, el tiempo. Y luego, también, este, podemos observar que después de ocho horas de liberación de fármaco, la cantidad máxima de, de fármaco ya fue liberada. Eh, entonces, bueno, estas tres características, eh, a pesar de que ocho horas, eh, no es un periodo tan largo de tiempo, nos, nos permite pensar en que, bueno, quizá no tenemos un, un control total del fármaco, pero estamos teniendo lo que se llama un tipo de control de liberación de fármaco, este, llamado sustained release. Entonces, básicamente, aquí les, eh, les muestro el esquema de lo que sería, eh, la liberación, eh, basada en la, en la literatura, eh, tenemos esta, esta línea discontinua de aquí, que sería nuestro, nuestra liberación convencional, ¿no? Tenemos la primera dosis, tenemos una alta concentración de fármaco en, en nuestro cuerpo, luego tenemos la segunda dosis, la tercera dosis, y nuestro, nuestra concentración del fármaco está desde máximo, mínimo, máximo, mínimo. Hay un therapeutic range, un rango terapéutico en el cual se esperaría tener una liberación controlada o en el cual, bueno, se podría modular esta liberación, eh, sostenida del fármaco. Entonces, bueno, si nosotros queremos totalmente, este, controlar totalmente esta liberación del fármaco, lo que, lo que vamos a observar es esta tendencia de, eh, a lo largo del tiempo, eh, eh, liberar el fármaco y liberar la misma cantidad, o sea, tener la misma concentración del fármaco en nuestro cuerpo, eh, de manera constante, ¿no? O sea, estamos dentro de nuestro, eh, y rango terapéutico. Eh, sin embargo, un tipo de liberación controlada, eh, esta liberación sostenida, básicamente es que a lo largo del tiempo, bueno, no tenemos la, la, la concentración alta en nuestro cuerpo, sino tenemos, ok, eh, la concentración inicial, eh, alta, pero el, el fármaco se va liberando, eh, un poco de manera, pues, paulatina, ¿no? Eh, un poco, eh, cada vez. Entonces, bueno, este, con estos, este, este, por, este perfil de, de liberación de fármaco, lo que se demostró es que, eh, podemos obtener una liberación sostenida del fármaco, que básicamente está dentro del rango de ocho horas, el cual, eh, eh, está, eh, bastante, 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 bastante bien. Eh, acerca también un poquito más de, del, del análisis de, de los resultados, podemos observar que el, la cantidad máxima de liberación, eh, en porcentaje acumulado, este, se observa que puede ser, o sea, puede tener una tendencia a la cantidad de entrecruzamiento que tenemos en nuestros hidrogeles. Es decir, tenemos, eh, mayor liberación si tenemos mayor cantidad de, eh, crosslinker. Eh, sin embargo, para, o sea, para, para ver, eh, mucho más clara esta tendencia, pues, quizás sería interesante observar la liberación con, eh, porcentajes de, eh, de crosslinker, eh, mucho más grandes en el, en el hidrogel. Pero, eh, la, la tendencia, eh, observada, pues, es, es, es bastante clara. Hay un, hay un incremento de, de porcentaje liberado, de porcentaje, un, eh, un porcentaje que varía desde, eh, cerca de 45 a, eh, 65, 70 casi, eh, por ciento de, de liberación final controlada. Eh, liberada, perdón. Entonces, bueno, podemos, eh, decir que, podemos observar que el, en esta tendencia, eh, esta tendencia corresponde con que el gel que colapsa más, es decir, que tiene menor tamaño de partícula, libera una mayor cantidad de, de, de fármaco, como podemos, eh, recordar aquí, el, el tamaño de partícula por encima del, el CST value, en el estado colapsado, para el crosslinker, que tiene, eh, porcentaje, eh, 8 por ciento de, de fármaco, pues, bueno, estamos obteniendo una mayor cantidad de liberación, eh, de fármaco, mientras tanto, en nuestro, nuestro, nuestro hidrogel entrecruzado con menor cantidad de entrecruzamiento, eh, muestra el mayor tamaño de partícula, pero obtenemos, estamos obteniendo una liberación, eh, en, en menor cantidad, la liberación en menor cantidad, eh, del fármaco, a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, acerca de las conclusiones de este trabajo, lo que nuestro granito de arena, en este, eh, campo tan amplio de, de los hidrogeles, de los nanogeles, con aplicaciones biomédicas, eh, sobre todo para liberación controlada de fármacos, es, eh, bueno, obtuvimos estos, eh, hidrogeles que están basados en vinilcaprolactamas, los cuales son, eh, biocompatibles, eh, tienen respuesta al estímulo de la temperatura, y se, bueno, se polimerizaron vía emulsión. Entonces, lo que observamos por debajo del Lower Critical Solution Temperature, es que tenemos, eh, si es, predomina la interacción entre el solvente y el polímero, y que tenemos una nanostructura que está de manera swollen, hinchada. Eh, también, eh, concluimos que por encima del Lower Critical Solution Temperature, tenemos, eh, una, si tenemos esta, eh, predominan las interacciones entre polímero-polímero, por, eh, interacciones hidrofóbicas, y esto causa que tengamos el hidrogel en un estado colapsado. Eh, acerca de la liberación del fármaco, lo que podemos concluir es que, eh, hay una liberación controlada que, eh, eh, es, eh, del tipo, eh, liberación sostenida, para todos los, eh, hidrogeles, eh, sintetizados. Y que el, eh, la menor cantidad de entrecruzamiento resulta en la mayor capacidad de encapsular un fármaco, sin embargo, cuando nosotros incrementamos el, 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 el Crosslinker Amount, tenemos un mejor perfil de liberación. Y, bueno, también concluimos que el, el, el máximo, eh, porcentaje en, en liberación del fármaco, pues, bueno, eh, parece ser que es, eh, una función de cuánto, cuánto, cuánto Crosslinker tenemos en nuestros hidrogeles. Entonces, bueno, así tenemos un estado más colapsado de hidrogel, tenemos menor, eh, tamaño de partícula en nuestro hidrogel, pero tenemos, este, mayor cantidad de Crosslinker, eh, en nuestro polímero. Recomendaciones para, eh, este, esta área, eh, esta área de, de síntesis de hidrogeles para liberación controlada de fármacos, eh, en específico para este trabajo, eh, pues, bueno, usar más técnicas de caracterización para entender un poquito más, porque esto no lo realizamos en este trabajo, entender un poquito más cuál sería la interacción entre el fármaco y el polímero. Eh, y, pues, bueno, también hacer, pues, más estudios viendo cómo es el mecanismo de liberación con otros fármacos, y también con otros tipos de, eh, cómo cuantificamos esta liberación, es decir, eh, eh, usar, por ejemplo, centrifugación para cuantificar cuánto, cuánto hidrogel, cuánto fármaco ha sido encapsulado o, o, o liberado. Y, bueno, pues, eh, como mencioné, el, el, usar otro tipo de fármacos, eh, y observar, eh, la tendencia, de cómo interactúa con el polímero, pues, también sería interesante. Finalmente, me gustaría agradecer, o sea, el, el, a todas las personas que hicieron posible la publicación de este trabajo, principalmente, mi alma mater, la Universidad de Yatsai Tech, eh, específicamente la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería. Eh, también a la Escuela Politécnica Nacional, que nos ayudó con los, eh, con los, con las medidas de, de Dynamic Life Scattering. Eh, y, bueno, un gran agradecimiento a mis advisors, eh, el profesor, eh, y doctor Antonio Díaz, y profesora y doctora Gemma González, eh, que son básicamente los coautores, eh, realizamos en conjunto esta investigación, y, pues, bueno, a los profesores que hicieron posible, eh, el desarrollo de, de mi trabajo, que básicamente fue el trabajo de tesis. Eh, también me gustaría agradecerles, eh, a Capacitaciones Levens, por la invitación a participar en este seminario. Eh, muchísimas gracias, me resulta bastante interesante que hayan este tipo de espacios para discutir un poquito más acerca de la nanotecnología. Y, pues, nada, mencionarles de nuevo, aquí está, eh, mi correo electrónico, en la parte de abajo, si necesitan alguna aclaración, alguna pregunta, pues, me pueden contactar por allí, y, pues, eso sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Fernanda, por haber compartido con nosotros, entrando en la recta final de este segundo seminario internacional de bio-nanotecnología. Mientras, vamos a verificar si existen dudas, estimada Fernanda, si nos pudiera dejar un último mensaje para ir cerrando y finalizando esta gran ponencia que le hemos compartido con usted. Sí, nos confirma, estimada Fernanda, si de pronto nos pudiera dejar un último mensaje, por favor, para todas las personas que estamos en este momento conectadas y siguiendo esta conferencia, mientras verificamos en caso de que exista alguna duda de parte de los participantes. Oh, claro, ya. Sí, no lo había escuchado bien, lo siento. Este, bueno, nada, en general, agradecerles de nuevo por permitirme presentar un poquito acerca de este trabajo. Como les mencioné, le tengo mucho cariño a este trabajo, se podría mejorar un poco la manera en la que se libera el fármaco, se podría probar de otros mecanismos incluso, pero creo que para un estudio preliminar de esta liberación del fármaco, pues bueno, es como que un buen inicio. Le pusimos bastante empeño a este trabajo y pues finalmente lo pudimos publicar. Y pues nada, estoy muy agradecida de que me hayan permitido presentarlo, presentar este pequeño granito de arena que estamos aportando en este campo tan extenso de la nanotecnología, nanohidrogeles. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Fernanda, por ese último mensaje. A nombre del equipo de Levens Capacitaciones y de Bionatec, nuestro agradecimiento y felicitaciones. También gracias a la coordinación del equipo de IACHI-TECH que nos permitió poder compartir con usted en esta noche. Y pues en un futuro se den nuevamente la posibilidad de poder compartir con una gran profesional como lo es usted. Estimada Fernanda, un abrazo a la distancia y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.